El sombrero de las palabras Bienvenidos, la palabra de hoy es diletante Del italiano diletante, que es el que se deleita Muy bonito, por cierto Significado 1 Conocedor de las artes o aficionado a ellas Significado 2 Que cultiva algún campo del saber o se interesa por él como aficionado y no como profesional Significado 3 Que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica En ocasiones, esto utilizado de manera peyorativa Primer ejemplo El diletante se disfrazó de dinosaurio para poder escapar del opulento intelectual Pero esta acción no le sirvió de nada El sesudo intelectual se convirtió en un pueril renacuajo que lo atrapó con un largo lazo Segundo ejemplo Si te gusta escuchar canciones, eres un diletante de la música Si te gusta componerlas, tú eres la música Diletantes abrazos estimados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!